...de la inauguración de la colocación de la primera piedra de la construcción de la caseta de vigilancia de San Vicente, aquí entre la esquina de José Galvez y Santa Rosalia Sur. Quisiera invitar a la señora María Paula Guamán para que dé la bienvenida y la palabra de agradecimiento a nuestro señor alcalde, para lo cual pido una fuerte palabra, por favor. El señor alcalde que se ha dignado venir a nuestro barrio y se ha ocupado de poner la primera piedra para una instalación para serenazgo, me da mucho gusto. Quisiera pues desearle que esta obra se culmine con la mayor facilidad y apoyo de todos los vecinos y rogarle a Dios que no nos pase nada en el futuro, porque vamos a estar bien resguardados. Así que señor alcalde, muchísimas gracias y les damos una fuerte bienvenida a usted. Fuerte la palabra para la señora María Guamán, ella es pobladora de aquí de esta avenida Santa Rosalia Sur. Buenas tardes a todos los presentes, bueno en esta oportunidad se va a colocar la primera piedra para las tan mencionadas casetas de serenazgo, casetas que van a servir de monitoreo, las mismas que van a estar construidas en dos niveles, acabadas y que cada una de ellas va a contar con cámaras de vigilancia. Al mismo tiempo se va a suministrar e instalar las sirenas de seguridad, presupuestado un monto total de tres casetas de vigilancia. Una en esta zona, la otra en la zona de Hualcará, la entrada de Hualcará y otra zona en San José, que nos va a permitir de repente un poco persuadir las personas de mal vivir de esa zona. Esperamos que la empresa constructora Ñeñeñe, que es la empresa que ha ganado la licitación, bueno le indicamos directamente de la gerencia de obras que vamos a velar cada día, porque se cumpla con todo lo especificado en el expediente técnico, y de que vamos a velar por cada uno de los intereses de los pobladores. Gracias. Fuera la palabra de la ingeniera Cati Fierro. Gracias, muy buenas tardes con todos los presentes, vecinas, es un gusto estar aquí en su barrio, y definitivamente van a haber varios proyectitos para esta zona, que la vamos a ir trabajando poco a poco. Señores de la prensa, muy buenas tardes. Señor alcalde de Quilmaná, gracias también por su presencia. Cati Fierro, ingeniera encargada de obras. Regidor provincial, Juan Carlos Sánchez, también que él está trabajando muchísimo en el tema de las obras, y nos está apoyando no solamente a fiscalizar, sino también a que estos proyectos se viabilicen a la verdad posible. Saludar también a los funcionarios y al público en general. El día de hoy vamos a colocar esta primera piedra para esta caseta de vigilancia, que van a estar no solamente ubicadas en esta zona, sino en otras zonas estratégicas, también como en la entrada de Hualcará, hay otra que va a estar en San José. Ese es el primer proyecto, el inicial. Luego tendremos tres casetas más, y así sucesivamente, para trabajar el tema de seguridad ciudadana, como ustedes saben, en este momento nosotros tenemos que ser frontales y tenemos que decirle no a la delincuencia. Vamos a hacer un convenio también para que en estas casetas de vigilancia, no solamente hayan efectivo de Serenago, sino también de la Policía Nacional. Vecinas, les anunciaba algo importante también, en estos momentos ya se está ejecutando el mejoramiento de la capa monofáltica en zonas estratégicas en nuestra jurisdicción. Hemos empezado por Garro Muñante, en estos momentos está el 9 de diciembre, en la parte del mercado, y luego van a trabajar toda esta zona. Toda esta zona se le van a mejorar sus vías, y también venimos trabajando el proyecto para la canalización de esta sequía y la vía que está en ese sector del Colegio Centro de Mujeres. Así que hay mucho trabajo por hacer, ustedes confíen en su autoridad, que estamos definitivamente comprometiendo los presupuestos donde normalmente no ha llegado el apoyo. Estas zonas, como ustedes pueden apreciar, están en muy malas condiciones, pero lo vamos a mejorar. Queremos vivir mejor, queremos que el casco urbano de San Vicente tenga mejores condiciones, no solamente en infraestructura, sino también en el ornato, la limpieza pública. Como ustedes están pudiendo apreciar, estamos mejorando todas las áreas verdes. Estamos mejorando, poniendo nuevas veredas, colocando las señalizaciones que corresponden, tachos de basura. Mucho trabajo en estos momentos, pero queremos también que ustedes asuman un compromiso de que podamos mantener la ciudad limpia, ordenada, porque son parte también de esta jurisdicción de este distrito como es San Vicente. Muchísimas gracias a ustedes, amigos de la prensa, por estar presentes y poder difundir el trabajo que nosotros ya hemos encaminado a través de esta gestión. Vamos a encaminar otros proyectos y definitivamente comprometer todo el presupuesto que nosotros tenemos para el bienestar de ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Una, dos, tres. Fuerte la palma, por favor. Claro que sí. Ahora vamos a invitar. Bien, fuerte la palma, por favor. La primera lámpara. Vamos a ver. La señora María Guamán Marallano. Muy bien, fuerte la palma. Muy bien. Otra pobladora también, señora pobladora, va también. A echarle el concreto. Invitamos. A ver, regidor. Regidor Juan Carlos Sánchez, por favor. A ver si nos... Bien, bien. Muy bien. Vamos a invitar a la calle Quilmaná también. Don José Caico Fernández, mi alcalde, por favor. Gracias. Muy bien. Fuerte la palma, el alcalde de Quilmaná. Bueno.